El año tiene cincuenta y cuatro semanas, pero solo una es Black Week en Tienda Hogar. La única semana en la que tendrás los mejores descuentos del año. Línea blanca, televisores, electrodomésticos, accesorios y mucho más. Black Week de Tienda Hogar. No te lo pierdas del veintitrés al treinta de noviembre en todas nuestras sucursales. Black Week de Tienda Hogar. Te esperamos.